En el río de Chancay, con la presencia de serenazgo, el ejército, hospitales de Chancay, compañía de bomberos, la marina de guerra, defensa civil, todos actuando tras esta urgencia ocurrido aquí en la zona de río de Chancay. Felicito a mis hermanos de las distintas instituciones, de la marina de guerra del Perú, el ejército peruano, nuestros dignos representantes de la policía nacional de Perú, el hospital de Chancay, la compañía de bomberos, el doctor Juan Álvarez Andrade está muy contento, muy agradecido por todos estos hermanos dignos representantes de la autoridad de acá del distrito. Y a la vez agradece a la población de acá de la zona de Rivera del Río, pero también por su participación y muy particular de parte de mi persona, al personal del área de defensa civil, por ese compromiso y esa vocación de servicio hasta nuestra comunidad. Señor, ¿qué es lo que han notado que ha faltado complementar quizás? Poquito de madurez de algunos pobladores que lo toman a la broma, y esto demuestra que hay que llegar, la tarea de gestión de riesgo desastre es lento pero seguro, vamos a llegar a todos nuestros hermanos para concientizar. Lo importante es que se ha hecho el operativo casi real, o sea, por decir, desde que salimos del cercado de Chancay. Por supuesto, y si usted se da cuenta, también el profesionalismo que han tenido algunos hermanos de transporte, porque han cedido el pase para que la ambulancia y toda la sirena den para llegar a la zona. Sin duda, un operativo con calificativo de muy exitoso. Muy exitoso y desde acá, mis hermanos, dignos representantes de la Marina de Guerra, del Ejército Peruano, la Policía Nacional, el Hospital de Chancay, compañía de bomberos, y a los hermanos del serenazgo, a nuestros hermanos integrantes de la Municipalidad Distrital o los funcionarios, el agradecimiento total por su profesionalismo, porque han demostrado capacidad y amor de vocación de servicio de alcalde a la comunidad chancayana. ¿Cuál sería el mensaje? Porque ya si bien esto ha sido un simulacro, sin duda que cuando llegue el momento hay que estar más alerta. Como ustedes saben, este es un simulacro por los efectos de los fenómenos del niño. Acá ya sucedió un terremoto de 7.5 acá en la zona de Asia, 300 muertos en Afganistán. ¿Esto qué demuestra? A mayor ejercicio, mayor ejercicio de simulacro, vamos a estar preparados. No es cosas, juego, hay que darle seriedad en todos estos ejercicios, ¿no? ¡Suscríbete al canal!